A pesar de que el número de contagios de COVID-19 se ha incrementado en el mes de enero en el estado y que la operatividad de los negocios también se está complicando por los casos que se presentan entre los trabajadores en el pequeño comercio, se tienen grandes expectativas de incrementar ventas para la celebración del Día del Amor y de la Amistad. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño de Querétaro, Sergio Martínez de León, reconoció que aún es pronto para establecer algún pronóstico de ventas. Sin embargo, dijo que será mejor que el año pasado, por lo que están esperando que se incrementen entre 40 y 50 por ciento. Reconoce también que este porcentaje dependerá del escenario que se esté viviendo para esa fecha, lo que preocupa un poco tomando en cuenta que el número de contagios va a la alza. Va a poderse modificar de manera positiva o negativa dependiendo como veamos ahorita en la pandemia. Hay gente, como lo he dicho en algunas ocasiones, las veces pasadas que ahora las personas con este tema de tantos contagios, ellos mismos se limitan en sus gastos, en sus compras. Entonces, si la situación sigue así, nosotros modificaremos la proyección de derrama económica. Mencionó que el 14 de febrero es una de las fechas más importantes para el comercio. La movilidad aumenta y eso se refleja en mayor consumo, pero reiteró que todo dependerá si la próxima semana comienza a bajar el número de contagios, generando confianza entre la población para que pueda salir. Imágenes de Francisco Ontiveros, Isabel Tierrafría, Noticias RTQ.